Y uno de los problemas más graves de la Argentina es la inseguridad, pero hay otro que es la inflación. Estamos con Julio Ibasan, con Ignacio Oliverador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Adrián. Julio, vos haces en Arriba Argentinos un segmento que es la Argentina más urgente. Me pareció muy importante porque te ocupaste del tema inflación en estos días, ustedes dos, y me parecía interesante volver a plantearlo. Bueno, yo desde muy joven escuchaba la frase esa de que los salarios suben por las carreras y los precios por el ascensor, y eso está pasando, como pasó en la mayoría de las épocas históricas recientes de la Argentina. Y en los barrios, para la gente, la inflación es más que una estadística. Es un problema cotidiano, diario, alimentar a los hijos, vestirlos, pagar los servicios. Y no se mide en 6%, 4%, 2%. Lo sufre día a día. Se mide en carencias, en privaciones, en dejar de comer determinados cortes de carne, en tomar menos leche, se mide con sufrimiento. Entonces, la gente hace estrategias. Por ejemplo, compras comunitarias, comprar en mayoristas, pero si vos vas a comprar un mayorista, tenés que un límite en efectivo y con determinado límite, que generalmente es más alto que el sueldo. Y entonces el resultado es que el sueldo no te llega a fin de mes y acudís a la tarjeta y con los intereses. Estuvimos en las casas y en los comercios para conocer este problema hablando con la gente. Adrián. A ver, ¿lo vemos? Dale. Venimos del súper del chino, de comprar, bueno, lo es sencillo, un paquete de galletita, yogur y una leche. ¿Cómo encontraste los precios? Es pesado, porque un yogur que en un mayorista estás pagando 75, 80 pesos, en el chino hoy pagué 119 pesos. ¿En los últimos tiempos tuviste que dejar de comprar alguna cosa porque era muy cara? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en vez de comprar dos packs de leche, que es lo que ellos me toman, estoy comprando uno y medio y lo que llevo hasta fin de mes. En estos últimos tiempos conozco vecinos que se están juntando entre ellos, van a comprar al mayorista en grupos. ¿Ultima compra cuánto gastaron? La última compra gastamos 1.392, o sea, compramos de acuerdo a la plata que tenemos, porque es efectivo, no acepta ni siquiera la tarjeta de débito de jubilada, ni menos la de crédito. ¿Y esta? Y esta es una compra de 2.233, o sea, cuando juntamos más de mil pesos, vamos. Mi hijo trabaja, pero no, y yo, bueno, ellos compran por mayor, ¿no? Pero no llegamos a los 15 días, así que al resto tengo que ponerlo yo, porque para todos, porque yo soy pensionada nomás, ¿verdad? 7.600, algo por ahí. ¿Qué van a cocinar hoy? ¿Qué vas a cocinar hoy para la gente? Tengo arroz que tengo preparado ahí, un poquito de tallarines que quedaron de ayer, y el arrocito con un hueito, cualquier cosita lo hacemos y salvamos. ¿Se puede comer carne todos los días con estos precios? No, mira, recién compré esto que, eso que lo tengo acá, lo tiene que comer hasta mañana. Bueno, imitación, algo que coman los chicos, porque tienen que comer. Los chicos. Sí, los chicos. Se privilegia a los chicos. Sí, primero están ellos. Si uno alcanza, bueno, si no, comimos cualquier cosa. Si las cosas aumentan un 3%, un 4%, nosotros cuando vamos a comprar tenemos un 10, un 15 en los productos esenciales. Y no hablemos de los productos de lujo, un shampoo de marca, un jabón de marca, hasta un papel higiénico de marca. ¿Y qué, dejando cosas en el camino? Muchísimas. Nosotros somos 6. Lo que gastás para un asado, te compras dos cortes de carne para comer dos días. O sea, lo que gastarías un día para un asado, te compras dos cortes de carne para dos días. Esas son las estrategias que hay que operar en la inflación. Tenés que hacer malabares. Cuando empezó la situación económica, años atrás, empecé con la huerta. Compré tomate junto a las semillas, las planto, las guardo, las seco, después las planto, tengo plantines. Y en la huerta tengo lechuga, acelga, que me semilló, rabanito. ¿Y eso ayuda a la economía familiar? ¿Se ahorra con eso? Porque te ahorrazo un montón. O sea, papa no, porque no tengo mucho lugar. Pero yo necesito lechuga, saco las hojas de lechuga que necesito, necesito acelga, voy a mi huerta. Tomate lo voy a tener recién en enero, voy a tener tomates. Pero ayuda muchísimo. ¿Estás comiendo menos asado, Andrés? Sí, olvidate. Antes yo, que yo sé, te puedo decir, vendíamos, suponer que yo sé, un suponer, que un decir, 10 asados, hoy vendemos dos. ¿Entendés? Y te cuesta vender esos dos asados. El otro día ha venido una clienta y entró y te digo la verdad, me dijo, me das 20 pesos de carnaza y con el corazón en la mano, te digo, me dio vergüenza sacarle los 20 pesos que ella tenía, sabiendo que tenía un par de chicos ahí. Te digo, me puse nervioso y agarré y medio kilo de picada y le di en las manos y le dije, bueno. ¿Qué medio kilo de picada cuánto está? Y hoy medio kilo de picada, habla de 140 pesos. Imagínate, ella me pidió 20 pesos. ¿Cómo hace eso? El testimonio del carnicero es desgarrador, ¿no? Desgarrador. 20 pesos de picada. Y ya están en el límite con el hambre. Con el límite con el hambre, porque viste que la gente todavía compra, se priva un poco, pero alimenta. Para los hijos hay muchos que ya no están comiendo, o madres que no tienen leche, ni siquiera en el hospital y tienen que alimentar a sus chicos de 3 o 4 años dándoles de mamar. La inflación en su problema es gravísimo, es un problema muy urgente que necesita una resolución. Y que va a tardar. ¿Se sale fácil de la inflación, Ignacio? Bueno, en realidad está demostrado que no. Quizá el error de la Argentina es no haber sostenido durante mucho tiempo una misma política monetaria. Porque por ahí, en los momentos en que la política monetaria del Banco Central estaba mostrando resultados, hubo algunos desvíos por decisiones del Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí, se interrumpió por ahí ese ciclo virtuoso que se veía, o incipiente, en el proceso, en la dinámica de la baja de la inflación. Lo que quizá sí demuestra ser exitoso en otros países es una política monetaria ordenada, prolija y creíble sobre todo. Con tantos desvíos, el Banco Central en la Argentina perdió mucha credibilidad. Porque llevamos ya muchos años de inflación alta, no solo los cuatro de Macri. También, obviamente, los años de Macri fueron de inflación más alta todavía, pero Cristina Kirchner también tuvo inflación alta. Sí, y para mí, lo que me llama mucho la atención de este informe también es cómo los argentinos están acorralados, forzados a recibir este impacto de la inflación, porque también tenés el cepo cambiario. En un momento, cuando vos ves subir los precios, en realidad lo que estás viendo es cómo pierde valor el peso argentino frente al resto de las cosas, y vos no tenés opción de salir del peso. Hay muchos argentinos que reciben de lleno el impacto de la inflación porque están forzados a mantenerse en esa moneda. Hay otra parte de la Argentina que no, que puede justamente acceder a alternativas mediante arbitrajes o aprovechar la brecha cambiaria y logra evitar este impacto. O por lo menos se queda en dólares y dice, bueno, con esto conservo el valor de la moneda. Sí, o también hay muchos artilugios, lo vimos en los últimos meses, donde vos podés aprovechar la brecha cambiaria y con eso no solo quedás a salvo de la inflación, sino ganás muchísimo poder de compra. Eso muestra un sistema muy regresivo, ¿no? En términos de equidad, la Argentina muestra que en los momentos de inflación y de cepo cambiario aumenta la inequidad. Están en estado prácticamente de indispensación. Esta gente porque tiene un sueldo y ese sueldo no le llega ni al 20. Ahora, vos cuando hablas con esta gente, ¿tienen esperanza de que la inflación va a pasar rápido? ¿Qué te dicen? Es gente que tiene esperanza, que tiene esperanza. A pesar de todos los cachetazos que le dio la economía y los gobiernos que supimos tener, es gente que tiene esperanza, sigue luchando. Por eso, es decir, no se resignan, se defienden, buscan estrategias. La señora con la huerta, juntarse para tratar de conseguir en los mayoristas precios un poco más baratos. Pero están en intervención y mucha gente sobre todo sufriendo. El ejemplo es estremecedor, ese del 20 pesos de carne picada. Ignacio, una de las mujeres, uno de los testimonios, decía algo que es realmente lo que se siente en la calle. Te dicen que la inflación sube el 4%. Pero cuando vas al supermercado, no subió el 4% los productos, subieron el 15%. Es decir, la gente en la vida diaria siente una inflación mucho más alta que la de INDEC. Pero no es porque la INDEC mienta, es porque en alimentos es más alta. Sí, obviamente depende de la canasta de consumo que tengan. Para mí hay tres etapas en este momento de la inflación. Lo que vimos fue antes de las elecciones, un gobierno esforzándose en mantener acuerdos de precios, en ir planchando las tarifas justamente para evitar un revés electoral. Y después lo que estamos viendo en este momento es la liberalización de esos precios, tanto porque ya no hay acuerdos de precios, como porque el gobierno ya decide soltar las tarifas. Y también porque existe la presunción de que el próximo gobierno va a fijar acuerdos de precios. O sea, su estrategia para combatir la inflación va a ser como un contrato social entre los distintos sectores. Entonces los empresarios y los comerciantes empiezan a justamente tener esa expectativa e ir liberando algunos precios porque saben que en los próximos meses va a ser mucho más difícil ajustarlo. ¿Se puede operar a la responsabilidad de los empresarios y de los comerciantes? ¿Vos creés? Es una pregunta. ¿Vos le tenés esperanza a los empresarios? Y hasta ahora no demostraron eso, pero digo, bueno, si la gente tiene esperanza, si todos tenemos que comprometernos, habría que apelar también a la responsabilidad. ¿Habría que apelar, Ignacio? ¿Vos creés en los empresarios? Yo creo que la responsabilidad es del gobierno, siempre con la inflación, por el manejo de la política monetaria. El que decide defender el valor de la moneda es el Banco Central y tiene herramientas como para hacerlo y mostró en el último tiempo que algunas veces no lo hizo y está mostrando que en la política monetaria del año que viene no va a tener este mismo compromiso y justamente el gobierno lo que trata de hacer es frenar la inercia inflacionaria a través de mecanismos que sabemos que en el pasado estuvieron fracasando. Ahora, cuando vos escuchás los pronósticos de los economistas, todas las consultoras económicas, el reglamento de expectativas de mercados, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, están diciendo que el año próximo la inflación no va a ser menor al 40%. Exactamente. Es decir, este año terminaremos con el 57% o 55%, pero el 40% sigue siendo altísima. Sí, porque para la próxima gestión... ¿Cómo vas a bajarlo más rápido? No, es que para la próxima gestión la inflación va a ser un tema político. Ellos mismos están reconociendo. No vamos a mantener esta política monetaria restrictiva y nos vamos a enfocar en frenar la inercia de una manera artesanal, como lo vimos en otras épocas. Heterodoxa. Exactamente. En el diálogo con los empresarios, con los sindicatos. Y obviamente esto lo que te va a hacer es tratar de compensar la suba que veas por otro lado, ¿no? Porque vamos a ver muchas subas si es que van a ir convalidando una mayor emisión de pesos para asistir al Tesoro, como se está previendo, porque esta mayor emisión de pesos lo que hace es... termina siendo un combustible para la demanda de bienes y bolsas. Los precios suben, entonces te coloco más dinero en el bolsillo para que los puedas pagar. Pero esto te puede durar dos meses, tres meses, después se vuelca más inflación. Exactamente, y todos lo saben, el mercado lo sabe y por eso se va anticipando. Es un problema dramático, pero mientras estés puesto se sabe la calidad del enemigo y cómo vencerlo. Esperemos que no dibujen. Esperemos que no dibujen. Vos tenés muchas esperanzas hoy, creés que los empresarios te pueden frenar la inflación y que esperás que no dibujen. Aspiro a eso. Aspirás a mucho, Julio. No sé, no es tan fácil. ¿Qué otros desafíos económicos tienen? Lo que viene claramente es la renegociación de la deuda. El mercado se está poniendo muy nervioso porque no hay ninguna definición ni en los nombres del gabinete ni en ningún tipo de medida económica. Todo lo que está viéndose son trascendidos, pero se sabe que dentro de la agenda económica lo que va a tener que enfrentar el gobierno es la negociación con el FMI y con los acreedores privados. A ver, te voy a hacer una pregunta y la respuesta no política, porque si se la hago a Alberto Fernández ya sé cuál es la respuesta política. Alberto Fernández te dice, el FMI no puede condicionar la política económica de Argentina. Y la pregunta es, ¿la negociación con el FMI va a condicionar el margen de acción del Ministro de Economía o las decisiones que tome el Ministro de Economía para política económica interna puede condicionar el fondo? Respóndemela en términos de economía, no términos políticos. Ninguna duda porque la Argentina... ¿Ninguna duda de qué? De que el FMI va a terminar condicionando la política argentina. O sea, el fondo condiciona siempre a la Argentina. Claramente porque es incluso lo que necesita la Argentina en un contexto de negociación de la deuda con acreedores. La única herramienta que tiene en este momento para generar credibilidad y mostrar que tiene un marco institucional, que va a tener un programa económico consistente, es el fondo. Por eso los acreedores privados van a tener mucha más confianza si ven que antes hay un acuerdo con el FMI. Y esto implica ir reduciendo el déficit fiscal y ir cumpliendo con la meta que fue fijada en los últimos años. Y tratando de lograr un superávit fiscal que esté más cerca del 2% del PBI. Julio, vos preparaste este informe de la Argentina urgente para arriba argentinos. Así es, estamos haciendo una serie de informes, los temas urgentes. La pregunta es, el segundo informe, ¿de qué viene? Bueno... Así es porque te traigo el domingo próximo. Y sí... Me encantó el informe. Sí, sí, bueno, son problemas de la gente. ¿Cuál es el otro problema? Vivienda, seguridad, ya hablamos del hambre. Problemas duros, ¿no? Durísimos. Porque viviendas ya no tienen acceso al crédito. Ahora, para trabajar el otro día, hicieron la cuenta, para comprar un metro cuadrado, creo que tenés que trabajar cinco meses. Por eso. Para comprar un metro cuadrado de una vivienda, cinco meses. Claro, y inflación suelta. En un año de trabajo, compraste dos metros cuadrados de una vivienda. Precio promedio, no estamos hablando de un departamento en Puerto Madero. Estamos hablando de precios promedios. Precio bien, bien promedio. Precio bien, bien promedio.